Bien, bueno, ahora comenzamos con la demo que consistirá desde el punto de vista de usurio final en un manejo de la herramienta de objetivos y desempeño. Bien, me gustaría brevemente empezar con los objetivos de la empresa, los de línea y los individuales. A posteriori definiremos el concepto de integración entre ambos módulos que he explicado brevemente en las anteriores diapositivas y finalmente ejecutaremos una evaluación de desempeño para un empleado en particular. Entonces, me logueo como administrador del sistema, me logueo de esta forma porque el administrador de sistemas tiene todos los permisos asignados, puede libremente navegar por el sistema cloud y además puede iniciar sustitución en representación de otros empleados que estén dando dados de alta en el sistema. Es una herramienta bastante útil que nos permite a los administradores de sistemas actuar en representación de otros empleados sin tener que loguearnos fuera del sistema y volvernos a loguearnos con el nombre de usuario y con la contraseña de cada uno de esos empleados. Pues bien, lo primero es comenzar con el módulo de objetivos, para eso me logueo como DIN DICON, inicio de sustitución como el CEO de la empresa y clicamos en el menú de inicio en la pestaña de objetivos para acceder de esta forma a su plan de objetivos. Bien, lo que tenemos aquí es el plan de objetivos de ORECA 2018, la ORECA empresa que hemos montado en esta instancia. Como podemos ver más abajo tenemos los objetivos agrupados en tres categorías que son objetivos de empresa, objetivos de línea y objetivos individuales. En el caso de DIN DICON no tiene ningún objetivo ni de línea ni de individual porque simplemente tiene asignados objetivos de empresa. Es decir, no pertenece a ninguna línea de negocio ni tiene la necesidad de tener ningún objeto individual al ser la persona más alta dentro del escalafón organizativo. Bien, si queremos plantearnos una casística en la que DIN DICON desea crear un objetivo de empresa para el resto de sus empleados, lo que tendríamos que hacer es clicar en el botón añadir objetivo, definir un nombre del objetivo, por ejemplo, aumentar rentabilidad por línea de negocio. Y ponemos una descripción, mejorar los beneficios de cada línea de negocio dentro de ORECA IT. ORECA IT, nuestra compañía que hemos definido en la instancia. Métrica es una forma de agrupar los objetivos en base a unos criterios determinados. Esto se utiliza primordialmente para herramientas de reporting en las que queramos agrupar objetivos pertenecientes a diferentes categorías dentro de unos mismos grupos. Por ejemplo, en este caso podría ser EUR, de euros, ¿no?, por los beneficios netos de cada compañía. Una ponderación, es decir, el peso relativo de cada objetivo dentro del propio plan. Un estado de completo, un porcentaje de completos y que determina el nivel de completo de dicho objetivo y un estado si ha comenzado o no. En este caso ponemos que no ha comenzado y que no hay ningún porcentaje. Bastaría con guardar cambios en este caso y vemos como efectivamente aparece el objetivo que acabamos de definir en el plan de objetivos de Índico. Ahora, si quisiéramos asignar dicho objetivo a los demás empleados dentro de la empresa, bastaría con clicar en acciones, asignar y nos aparece un pop-up en el que podemos seleccionar a Marta MacArthur, que es nuestra responsable de recursos humanos, y Michael Mula, uno de los responsables de la línea. Si queremos también a su vez seleccionar los empleados que cuelgan de Michael Mula, pues clicamos sobre su propio nombre y los seleccionamos todos. Una vez que tengamos todos seleccionados, bastaría con darle a siguiente y clicar a asignar. Y si iniciamos sesión como Joe Gallagher, que es empleado raso, que pertenece al área de SuccessFactor dentro de la línea de HCM, que es la misma línea de la que es directo de Michael Mula, responsable, digamos, pues si nos iniciamos sesión en su plan de objetivos, veremos que efectivamente aparece dicho objetivo de empresa dentro del plan. Aumentar la rentabilidad por línea de negocio. Vemos que tiene un impresorio del 30%, que bien que se ha transferido correctamente, digamos. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Uno de los temas de las cuentas es la ponderación. Vemos que en este caso la ponderación, es decir, la suma del total de ponderaciones por cada uno de los objetivos supera bastante el total del plan de objetivos en un 520%, sino al máximo un 100%. Esto está preconfigurado para el hecho de que si se supera el 100%, simplemente nos advierta, nos emite un warning, pero que nos advierte con un warning de que se ha excedido dicho límite, aunque nos permite continuar, nos permite seguir añadiendo objetivos. También se establece un mínimo y un máximo de objetivos por plan, que se ha superado también, y un mínimo y un máximo de objetivos por categoría, que en este caso, obviamente, también se ha superado. Bien, digamos también que Joe Gallagher tiene diferentes permisos a los que tiene Dindico, que por ejemplo, este no es capaz de añadir objetivos, vemos que no tenemos la opción, por ser empleado raso, y que tampoco puede editar los objetivos que les han sido asignados por Dindico, ni eliminarlos. El resto de empleados también tienen los mismos objetivos de empresa, pero los objetivos de línea dependen de la línea a la que pertenezcan, y los objetivos individuales de cada uno de ellos, sí que son diferentes. Si ahora iniciamos sesión como Michael, tendremos la oportunidad de asignar activos por equipos a cada uno de los empleados que pertenecen a ese equipo, es el mismo equipo que Michael Müller. Vemos que Michael Müller es el representante de la línea, del responsable de la línea de HCM, por lo tanto, podrá asignar objetivos a los empleados que cuelguen él. Los llamados objetivos de línea en este caso. Acciones, para ello le damos acciones, iniciar objetivo. Y vamos a crear objetivo de equipo. Vemos que es bastante intuitivo y que nos aparece un pop-up como el que nos ha aparecido anteriormente en el caso de Dindicon. Estos campos que aparecen aquí son totalmente configurables y depende de los gustos de cada usuario. Podríamos quitar el campo de Metric, sino que si deseamos organizarlos por grupos y ni siquiera ponerlo obligatorio, podríamos añadir otro tipo de campos, no solo de textos, sino de drop-downs, de fecha, radio buttons, en fin, un sinfín de tipos de campos customizables. Vemos que si lo creamos, nos aparecen los objetivos aquí, el nombre de objetivos y el número de personas a las que han sido asignadas, en este caso 5, que es el número máximo de empleados que hay dentro de la línea de HCM de Michael Mueller. Bien, ahora imaginémonos, para terminar con el módulo de objetivos, de forma rápida, que Michael Mueller desea crear un objetivo individual y transferírselo a un empleado en concreto. Digamos que, por ejemplo, a Joe Bagger, ¿no? Empleado bajo la tutela de Michael Mueller. Pues bastaría lo mismo que como Dindicon, añadir un objetivo individual, ponen un nombre de objetivo, alcanzar mismo nivel de beneficios en SuccessFactor, por ejemplo, que el año anterior. Descripción, eh, pues, voy a poner beneficios en SuccessFactor, bueno, sería, en realidad, al revés. Una métrica sería, pues, por ejemplo, la misma que antes, que hemos definido en el caso de Dindicon, euros, ¿no? Una ponderación, pues, una importancia del 30% y lo mismo, no ha comenzado todavía, ¿vale? Eh, guardamos cambios. Al guardar cambios, vemos, si bajamos hacia abajo, que en efecto, eh, se ha agrado, eh, dicho objetivo en el plan de, de objetivos. En la categoría de individuales, objetivos individuales, vemos beneficios en SuccessFactor, alcanzar mismo nivel de beneficios en SuccessFactor que el año anterior. Vale, eh, ahora, eh, claro, aparece en el plan de objetivos de Michael Mueller, pero lo que queremos es que aparezca en el plan de objetivos es un empleado a cargo, eh, Joe Bagger. A ver, para ello, eh, iniciamos sesión, perdón, eh, activamos al centro de administración y ejecutamos la transacción que hemos definido antes en el PowerPoint de transferir, eh, a otro centro de usuarios. Una transacción que, como he dicho, es bastante sencilla, activa y aumenta la experiencia de usuario. Le damos a buscar usuario, eh, en este caso, Michael Mueller, que es, eh, transferir de empleado, Michael Mueller. Buscamos aquí otro usuario, que es, eh, Joe Gallader. Y, cerramos la ventana, le damos a buscar objetivos para que nos muestre el listado de objetivos de Michael Mueller. Alcanzar el mismo nivel de beneficios en SuccessFactors que el año anterior, lo seleccionamos. Y, eh, le damos a transferir. Como podemos observar, el objetivo se ha transferido correctamente. Y, si vamos al plan de objetivos de Michael Mueller, veremos que este ha desaparecido de su propio plan. Vemos como ya no está. Y, que se ha transferido, es el de forma satisfactorio. El de Joe Gallader, que es el empleado que le ha dado cargo. Lo mismo, eh, acudimos al plan de objetivos. Y, vemos, si bajamos hacia abajo, como, eh, aparece realmente, eh, el plan, el objetivo recientemente, recientemente, recientemente transferido, que era beneficios SuccessFactor. Eh, si queremos ver la descripción. Bastaría con ponerlo aquí, para asegurarnos de que es el, realmente, el, el objetivo transferido. Esto es altamente customizable, es decir, el usuario puede ver. En este caso, puede filtrar para ver las descripciones y demás. Y, si baja hacia abajo, vemos que recién ya las, eh, descripciones. Alcanzar el mismo nivel de beneficios en SuccessFactor que el año que, por lo tanto, podemos concluir que se ha transferido, eh, por Michael Mueller en la fecha de hoy. Vale, eh, este empleado no tiene, como he comentado, solo puede ver los detalles de objetivo, de los objetivos que se ha asignado, no tiene opción a más, salvo visualización. Eh, con esto, eh, daríamos por concluido el módulo de objetivos. Eh, ahora entraría en juego el módulo de desempeños para iniciar las evaluaciones de rendimiento de cada uno de los empleados. Eh, nos ponemos en una casuística en el que es final de año y es hora de evaluar, eh, cómo los empleados han conseguido cumplir con sus objetivos y el desempeño que han tenido en base a las competencias que hemos definido previamente también en el sistema. Recordamos que competencias, pues había dos, eh, específicas, eh, de puesto de trabajo y otras, eh, dos específicas del puesto de trabajo y otras tres competencias básicas que son comunes a todos los empleados, eh, de la instancia, de la empresa Oreca IT. Si, eh, iniciamos ahora sustitución con Marta Gallagher, perdón, con Marta MacArthur, eh, la representante de recursos humanos de Oreca, la administrativa de recursos humanos, podremos iniciar de forma bastante sencilla, eh, los formularios de evaluación. Simplemente, con clicar en esta transacción, iniciar formularios. Nos irá al centro de administración, desde el cual, eh, podremos, eh, con la transacción ya abierta, pues iniciar los formularios. Si, eh, que nos el formulario, eh, que hay, Oreca 5 previamente configurado y clicamos en siguiente. Nos lleva a través de una serie de pasos que debemos responder para crearlos de forma, de forma, de forma satisfactoria y poder lanzarlos. La primera pregunta que nos hacen es la fecha de inicio. Es decir, ¿cuándo debe iniciarse el formulario de Oreca 5? Queremos que se inicie ahora. O sea, es decir, lanzar ahora mismo el proceso. Entonces le damos que una vez y ahora. También se puede hacer una programación periódica de modo que esta transacción se ejecute, eh, de forma automática, que ha llegado a una fecha límite sin necesidad de interacción humana. Es decir, este paso, en que lo estamos haciendo ahora mismo manual, es totalmente, eh, opcional y automático. ¿Vale? Eh, le damos a siguiente y nos pregunta, ¿qué fechas desea utilizar para el formulario? Eh, bien, decimos que las fechas configuradas para el formulario. Eh, las que, las que hemos, eh, previamente establecido, antes de configurar, eh, cuando configurábamos el sistema. Que eso es un papel del, del, del consultor de SuccessFactor. Eh, podemos elegir un empleado, ¿vale? Eh, un empleado, eh, o varios empleados por grupo de empleados. Y yo, por ejemplo, voy a seleccionar a Joe Gallagher y a Dennis Drucker. Son dos empleados dentro del mismo, del mismo departamento, la misma división y la misma localización, pero, eh, con la diferencia de que Mikra Zketa pertenece al área de SuccessFactor, perdón, Joe Gallagher, el nombre de usuario es Mikra Zketa, aunque el nombre sea Joe Gallagher, con la diferencia de que Joe Gallagher, eh, pertenece al, al área de, de SuccessFactor de Recursos Humanos y Dennis Drucker al área de Nóminas de, de Recursos Humanos. Eh, ¿vale? Eh, entonces, le damos a Siguiente y vemos, comprobamos que se ha creado correctamente, que hay dos empleados seleccionados, eh, que se inicia una vez y de forma inmediata, y que itinerario tiene, y que plantilla y que fechas. Vale, pues le damos a Iniciar y aceptamos. Nos dice que se ha creado, que está en proceso y, si recordamos bien nuestro itinerario que habíamos definido con anterioridad, eh, el, Martha MacArthur iniciaba el proceso y, y, posteriormente, eh, se lanzaba a nos, por arriba, al siguiente paso. ¿Vale? Si acudimos a, desde, podemos acceder, o bien desde la lista de tareas, o bien desde la pestaña de, de, de desempeño, de inicio, desempeño. Eh, si acudimos desde aquí, podemos ver las que han sido completadas con anterioridad y las que aún quedan pendientes. Entonces, si accedemos desde aquí, accedemos directamente al, al formulario de Dennis Truca y observaremos, eh, cómo se, cómo se presenta su formulario, que es muy personalizado. Sabemos que tiene un itinerario que comienza con la creación, con un plazo límite del 13 de diciembre de 2018, es decir, el 13 de diciembre, eh, se enviará automáticamente este formulario al paso siguiente, que es el de evaluación responsable, que tendrá otra fecha, otro plazo establecido. Este paso, el de evaluación de responsable, es diferente al resto, porque, porque tiene, como podemos ver aquí, un paso que es, eh, iterativo. Es decir, entra en juego dos personas, eh, por el cual una persona tiene la capacidad de edición y visualización de un formulario, eh, mete cambios y se rebota a la otra persona que entra en juego dentro del mismo paso. Paso. Esa misma persona recibe el formulario y puede volver a enviárselo a la, a la persona inicial o enviarlo al paso siguiente. En este caso, eh, sería, eh, Michael Mural, quien evalúa a los empleados y luego se lo rebota a Marta MacArthur otra vez para demostrar, eh, para revisar el formulario, que el formulario se ha, se ha evaluado correctamente. Eh, luego, si Marta MacArthur le diese el visto bueno, pues, pasaría al siguiente paso, que se llama revisión de empleado, en el que, eh, Denis Truca y Oukalaga revisarán sus formularios, no tienen poder de edición, simplemente visualización y, eh, podrán, una de dos, eh, bueno, eh, preguntar por feedback, es decir, si no están de acuerdo, preguntar por qué se ha dado esa evaluación o, eh, si están de acuerdo, eh, enviarlo al paso siguiente. Eh, en caso, eh, en, en cualquiera de los casos existe un plazo, una vez que se cumpla ese plazo, eh, el formulario se envía al paso siguiente. Esto de los plazos es totalmente configurable, un, tú puedes retener, eh, un formulario en un mismo paso, es el tiempo que creas oportuno, así como también se puede automatizar todo el proceso. Bien, eh, comenzamos explicando las diferentes secciones que hay dentro del formulario de desempeño. Eh, la primera sección sería información del empleado, eh, en el que nos aparecen los campos básicos de información de los empleados, como primer nombre, eh, repila, apellido, eh, puesto de trabajo, el área a la que pertenecen, HCM, nóminas, dentro de la misma línea, pues, eh, el, el apellido este es importante, nóminas, porque en función del, eh, se mapean unas competencias u otra, eh, email y número de empleado, entre otros. Estos campos, eh, eh, si importan de, del SAP ERP. Si importan del SAP ERP a través de la aplicación de Badis y se vean a través del, del, eh, del software de integración, del middleware de integración PI a SuccessFactor. Es uno de los casos que hemos visto antes de integración. Eh, periodo de evaluación. En siguiente sección sería el periodo de evaluación, que hemos definido a la hora de crearlo, creadora Marta MacArthur, formulario, y qué fechas tiene. Es decir, la fecha límite cuando va a acabar el periodo de evaluación. Pues, el día de enero de 2019. Eh, los objetivos que han sido extraídos del plan de objetivos de la ICIT, eh, con una ponderación del 50%, vemos que son los objetivos individuales y que son personalizados en base al puesto de trabajo de Dennis Truca. Es decir, bueno, su propio plan de objetivos. Eh, tiene también competencias básicas, que son competencias generales de Orecaite, que son comunes a todos los empleados de, de la empresa y que sirve para evaluar unos niveles determinados, unas, determinadas competencias. Si, clicamos en descripciones de conducta, veremos lo que significa cada nivel. Insuficiente en término, en inglés, en términos de inglés, pues, significa que tiene un nivel a uno, a dos, y que no puede comunicarse bien inglés. En cambio, excelente, pues, tiene un nivel C2, es bilingüe. Eh, estas descripciones varían con respecto a la competencia, eh, no es lo mismo, eh, la descripción en inglés, que la descripción en conocimientos técnicos de ABA, por ejemplo. Bien, eh, la última sección que se, sobre la que se puntúa, sería competencias específicas, que es, eh, de la misma estructura que la sección anterior, de competencias básicas, pero, que esta competencia, eh, se mapea con el código de trabajo, con el área de trabajo de Dinis Truca, y ofrece, eh, pues, eh, le ofrece sus competencias personales. Eh, tenemos aquí, eh, la última calificación recibida, la del año pasado, y si clicásemos aquí, nos abriría, en otra pestaña aparte, el formulario de evaluación anterior. Eh, la siguiente sección es una sección de feedback, en la que podremos, eh, distinguir cuáles son las oportunidades de desarrollo, y las fuerzas de cada empleado, ¿vale? Podremos, eh, dar alguna opinión, eh, sobre cómo ha sido el desempeño de esta persona durante el 2018. Y, finalmente, eh, tenemos la sección de resumen. Eh, la sección de resumen que hace un cálculo de la nota media por sección y por ponderación de cada una de las competencias y objetivos. Y, finalmente, eh, la firma, que será Dindicon quien, eh, quien firme el formulario. Eh, ¿por qué es importante la nota final? Que aparecerá aquí. La nota final, eh, en algunos casos, se puede utilizar para determinar la remuneración del empleado, o para ejecutar ciertas medidas, como, eh, cambio organizativo, eh, despido, eh, bueno, y otras, y otras, y otras, cuantas medidas customizables. Eh, en base a una nota, eh, de un empleado, recibirá una escala salarial u otra. Entonces, eh, aquí entra en juego también la integración con el área de nómina. Una integración que, eh, quiero recalcar que es bastante, bastante importante y bastante, bastante útil. Bien. Eh, podemos enviar, eh, los formularios de los responsables de evaluación y también tenemos poder de edición. En el de, de Marta Macarazú. Eh, puedes hacer clic aquí, enviar y abrir el siguiente formulario. Vemos que es bastante intuitivo, que, que es muy fácil de utilizar y es bastante rápido. Eh, así está costando ahora es porque iniciando sesión en cada uno de los empleados el proceso entero, pero, eh, quiero recalcar que cada empleado vería únicamente lo que a él le corresponde en su paso. Por ejemplo, Marta Macarazú no vería, eh, el paso que está en, en manos de, de Michael Mühle o del primer empleado Joe Gallagher. Lo mismo que yo, eh, este es el, el formulario de Joe Gallagher. Vemos que tenemos, tenemos objetivos individuales como Artux y webinars. Vemos que Denise Ducapo tenía formaciones. Eh, eh, también tiene, eh, el, competencias básicas, que estas sí que son comunes a, son comunes a los empleados de Oreca y T, y también, eh, inglés, que también aparecía en el de Denise, y competencias específicas, que esta sí que no aparecía en el de Denise, sino que en el de Denise aparecía el de Nominas, eh, para medicina y programación de SuccessFactor, específica del área de SuccessFactor a la que pertenece Hugo Gallagher dentro de la misma división y departamento que Denise. Eh, bien, tenemos campos de feedback, de fuerzas y oportunidades de desarrollo y una sección de resumen. Igual también que Denise Drucker tenemos el campo de firmas. Enviamos también a los responsables para la evaluación en el formulario y enviamos a los responsables para evaluación. Bien, eh, finalmente, eh, podemos ahora iniciar sesión como Michael Mula y editarlos para puntuar a nuestros evaluados. Es decir, a las personas que pertenecer, que cuelgan de la posición de mando intermedio de Michael Mula. Vale, de lo mismo. Vamos a Denise Drucker. Puntoamos a sus objetivos. Puntoamos a las básicas de esta. Eh, tenemos la que en el anterior para que nos sirva de guía. O si quisiésemos poco a la que en el año anterior. Eh, tenemos conocimientos de Nominas y Seguros Sociales de su competencia especial. Le damos punto. Eh, le ponemos un comentario de, por ejemplo, eh, su punto fuerte de... Su punto fuerte es la resolución de incidencias de Nominas y Tiempos, por ejemplo. Necesita mejorar, por ejemplo, eh, su organización. De trabajo. Vale, eh, se le calcula automáticamente la nota. Le sale un 73,13%. Dicho cálculo se hace, eh, sumando de cada categoría, cada uno de los objetivos o competencias que le componen. ¿No? Se suman los cuatro. Se divide entre el número de objetivos, cuatro. Y se calcula la nota, 56,25. Dicha puntuación se multiplica por su ponderación. Cero por el 50%. Y la suma de cada una de esas categorías, de la nota de cada una de sus categorías, es lo que determinamos la calificación global del formulario que influirá directamente en la nómina del empleado, en su escala salarial. Por eso es importante, eh, el módulo de desempeño. Si tenemos, eh, eh, por convenio que los empleados se evalúen, eh, en base a su desempeño, a su, bueno, a sus objetivos y además a sus tareas, eh, y la integración por eso también es importante. Enviamos a Marta MacArthur. Si, por ejemplo, eh, Michael, si se preguntara a otros empleados fuera de la estructura organizativa, eh, como ha trabajado Dennis Drucker, pues si se ha visto trabajar, pues se ha colaborado con algún otro, eh, proyecto, pues podría obtener feedback y rebotarles el, el, el formulario para que completen algunos campos en concreto, de feedback o de puntuación. Enviamos a Marta MacArthur para que lo revise. Y, 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 enviamos y abrimos el siguiente formulario. Bien, este es el de YoGalem, eh, lo mismo, eh, puntuamos sus objetivos individuales. Tenemos bastante, con, con, Denise Drucker, pero bueno, puntuamos sus competencias, y su competencia de SuccessFactors, pero, vale, y, eh, le otorgamos, bueno, le podemos decir en TexBox, lo mismo, de opción de rollo y fuerzas, calculamos la nota media, un 79,45, bastante bien, y lo enviamos a Marta Artur, no es lo mismo, iniciamos sustitución como Marta, bueno Marta le ha llegado el formulario evaluado por Michael Mula, voy a modificarlo si no estuviese de acuerdo con alguna puntuación recibida, o enviárselo finalmente al interés, enviar a evaluado, enviar y abrir el siguiente formulario, hay un paso dentro de los itinerarios que consiste en que en vez de primero uno en cada formulario, podrías enviarlos todos de forma así o unos cuantos, eso hay aspectos de, creo que también existe esa posibilidad, enviar a evaluado o a Michael Mula, si no estoy de acuerdo, le enviamos a evaluado, bien, ahora iniciamos en sustitución como el usuario final, como Joe Gallagher, como el empleado raso que depende de Michael Mula, no sé si se ha completado tres, que tenemos una pendiente, el paso de revisión de empleado, y vemos que en efecto, que Joe Gallagher, como he comentado antes, no tiene suya de edición, simplemente puede añadir algún comentario y preguntar, preguntarte en ciudad de por qué no, de preguntar de por qué se le ha otorgado esa nota final, le damos a visitar formulario, que finalizaría lo que viene siendo la visualización y edición del documento y pasaríamos a la etapa de firmas, en la cual entra en juego Dindicon, como firma de dirección, en la que Dindicon también simplemente puede visualizar el informe y firmarlo, vemos sustitución como Dindicon, tenemos una lista de tareas, Joe Gallagher, lo mismo, revisamos el documento, a ver si estamos de acuerdo, y finalmente podemos poner un comentario de estoy de acuerdo, estoy conforme, no estoy conforme, firmamos si estamos, y al firmar el documento termina la evaluación y se envía una copia del formulario a la carta de completado de todos los empleados que han formado parte del proceso, si clicamos aquí, podríamos ver las evaluaciones pasadas de años anteriores recibidas, por ejemplo, esta de Joe Gallagher, que es la última, podríamos volverla a revisar, nos fijan correctamente los objetivos que la información instalen, como la saco, y finalmente podemos enviar una copia a la que participe fuera del proceso de evaluación, vale, pues esto es que básicamente lo que nos ofrece desempeño y objetivos, hemos comentado cómo se integran, cómo se parametrizan y cómo se utilizan, hemos comprobado que es bastante sencillo y bastante importante, que son un par de módulos que SAP en su sistema on-premise no había configurado, no había creado hasta la fecha, y que bueno, es decir que SuccessFactors se presenta como esa alternativa, digamos como, aunque sea de una empresa de SAP, ofrece la posibilidad de tener nuevos módulos disponibles de HCM, módulos que influyen en tiempos, influyen en la nómina, influyen en OM, influyen en definitiva en muchos módulos dentro del sistema on-premise. Entonces, aparte hay que destacar que SuccessFactors saca actualizaciones constantemente, ofrece nuevos módulos y nuevas características, y que en el futuro veremos cómo módulos tradicionales como nóminas y tiempos se trasladan a esta aplicación. Es cuestión de tiempos que al final acabemos utilizando para nuestro día a día SuccessFactors. Es una herramienta bastante sencilla, bastante útil y yo creo que aumenta realmente la experiencia de usuario. Espero que les haya gustado mi demostración práctica de esta evaluación de desempeño y de estas planificaciones de objetivos, que si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, que nos contacten libremente a Orecaite. Agradezco muchísimo vuestra atención y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Esquerri Casco. Gracias por ver el video.